Hace unos meses En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta y estoy convencido Es poco el tiempo pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es calibre cincuenta mi reina A qué sabrán sus besos Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco Te amo tanto que parezco Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Y aunque esto parezca cuento Y aunque esto parezca cuento Y aunque esto parezca cuento Que con la boca no te he besado